¿Qué dejamos de hacer en México por la inseguridad? Video de Expansión Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF, fue asesinado ayer en las inmediaciones de su casa en calles de la colonia Narvarte. La víctima recibió al menos cinco impactos de bala y no fue despojado de sus pertenencias. Melanito, de nacionalidad venezolana, fue identificado tras su muerte por una mujer que, aparentemente, era su pareja sentimental. Los hechos se dieron aproximadamente a las 17.30 horas, frente al edificio marcado con el número 1958 de la calle Concepción Vestegui en la colonia Narvarte Oriente, delegación Benito Juárez. El cuerpo de la víctima quedó sobre la banqueta a un costado del automotor de marca italiana a la altura de la calle de Sampoala. Los testigos escucharon algunas detonaciones por lo que al percatarse que el hombre se hallaba en el piso se solicitó la presencia de elementos de los distintos servicios de emergencias. En un primer momento en redes sociales se informó que al intentarse despojado de su moto, se resistió y fue abatido a balazos. No obstante, la motocicleta quedó en el lugar y fueron contabilizados cinco impactos de bala. El cantante fue pareja de la actriz Ivonne Montero, con quien tuvo una hija. Al sitio se presentó además personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, capitalina quienes recabaron las pruebas correspondientes para llevar a cabo las indagatorias iniciales. Las investigaciones preliminares señalan dos líneas de investigación, ataque directo o intento de robo de la motocicleta. Más noticias en MSN e In Memoriam, famosos que fallecieron en 2018.